Me alegra enormemente que Talca sea una de las comunas que va a participar en el programa del gobierno del presidente Boric Calles Sin Violencia. Este plan evidentemente va a ser bueno para nuestra comuna y va a ser bueno para nuestro país. Es indispensable, además, que las personas colaboremos en los planes de seguridad, denunciando los delitos que nosotros conozcamos, los lugares en que se ejercen actividades de narcotráfico, hay un teléfono de denuncias anónimo y hay que usarlo, porque si la comunidad no colabora, nada pueden hacer las policías.